Y tal como lo adelantamos, la congresista Gladys Andrade inspeccionó la situación de los centros de salud y colegios de Chancay, Guaral y Barranca, al norte de Lima. Fue en el marco de sus actividades de representación parlamentaria. Una semana intensa de trabajo viene desarrollando la congresista de fuerza popular Gladys Andrade en el marco de sus actividades de representación. Inició su tarea en el distrito de Pativilca, provincia de Barranca, donde visitó el centro de salud y conoció sus necesidades. También visitó la comisaría del lugar y comprobó las pésimas condiciones de su infraestructura. Además visitó la institución educativa 20.503, la que también carece de una adecuada infraestructura, por lo que el 2012 fue declarada inhabitable. Andrade pidió al PRONAID la donación de más módulos prefabricados. De igual manera estuvo en la emblemática institución educativa Libertador Simón Bolívar, declarada inhabitable desde el 2008. En otro momento se reunió con el alcalde José Godo, quien le informó de las necesidades de su localidad. En Barranca visitó la UGEL 16, donde constató que se requiere realizar el proceso del saneamiento físico-legal de los predios educativos. Y en el hospital Barranca Cajatambo, su director, Richard Solano, le hizo conocer de la escasez de los medicamentos en esa red de salud. Igualmente, en el hospital de SUPE, Laura Esther Rodríguez Dulanto, inaugurado en diciembre del 2018, constató que a pesar de su moderna infraestructura y el equipo de alta tecnología que tiene, no está siendo aprovechado por la falta de personal. Responsabilizó al Ministerio de Economía y Finanzas por esta situación, debido a que no ha ejecutado la transferencia de los recursos que se requieren para ello. En Chancay realizó una visita inopinada a la Institución Educativa 2392 Juan Pascual, que alberga aproximadamente a 750 alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria. Ahí tomó conocimiento que a pesar de que la Contraloría había pedido la demolición de ese colegio, debido al pésimo estado de su infraestructura, no se habían tomado las acciones necesarias por parte del gobierno regional y del Ministerio de Educación. En otro momento visitó el Centro de Salud de la zona Peralvillo, donde constató las condiciones inadecuadas en que se atiende a los pacientes, así como la escasez de medicamentos. También visitó la Institución Educativa 20401 Adrián José Cabezas Moral, del Centro Poblado Esquivel, que también ha sido declarado inhabitable en el 2014. Gracias. 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 Gracias.